Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video en el que compartiré contigo tips de respiración para mindfulness. Soy Carolina Arcila Arcila, docente de Bienestar y Armonía en la Escuela de Capacitación de Compensar. Te preguntarás tal vez qué es mindfulness. Bueno, es un curso que tenemos disponible en la tienda online para tomarlo virtual o también ahora presencial. Es una técnica que nos permite aprender a cultivar momentos de atención plena en el presente. Así es, poder hacer meditación y tener atención aquí y ahora, en el momento presente, para poder empezar a conectarnos cada vez más con lo único que realmente tenemos, el aquí y ahora. Pues bueno, acompáñame a ver cuáles son estos tips, precisamente porque la respiración es una de las formas que nos permite conectarnos con el ahora. Es algo que ocurre en tiempo real. Dentro de la práctica del mindfulness, una de las cosas que se nos enseña es que podemos llevar la atención en algo o a algo que ocurre en tiempo real. Y en tiempo real ocurre nuestra respiración. Precisamente se convierte en un ejercicio muy útil para que podamos incorporar en nuestro día a día. Regalarnos dos o tres minutos diarios en los que podamos centrar nuestra atención en la respiración y esto nos va a permitir anclarnos en el momento presente. Así vamos a empezar a entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, como si fuera un músculo que va a necesitar de esta práctica cada vez más y nos va a permitir precisamente centrarnos en el presente. Bueno, pues la idea es que tú puedas tener un lugar en el que puedas de manera relajada desarrollar el ejercicio, es decir, libre de distracciones y también que puedas contar con una silla en la que puedas sentarte con tu espalda recta pero relajada. Si quieres puedes poner los pies en contacto con el suelo o los puedes recoger sobre la silla, como te quede más cómodo. Lo ideal entonces es llevar la atención a la respiración y lo puedes hacer de la siguiente manera, aplicando la respiración diafragmática abdominal, que es llevar la conciencia de la inhalación a expandir el abdomen y cuando estás exhalando distensionas el abdomen. Esto para hacer la inhalación más prolongada y la exhalación más extendida también. Precisamente esto nos permite respirar más lento y profundo y adicionalmente que podamos hacer el ejercicio mucho más conscientemente. Otra cosa que es importante es que mientras estés haciendo inhalación y exhalación puedas prestar atención a lo que está sucediendo mientras inhalas, mientras exhalas, es decir, observas las sensaciones. ¿Qué estás sintiendo cuando entra el aire? ¿Qué estás sintiendo cuando sale el aire? ¿Qué estás sintiendo cuando se extiende o se expande el abdomen y cuando lo distensionas? Aplicar entonces la respiración diafragmática o abdominal también nos permite contar. Puedes contar entonces mientras inhalas mínimo hasta cuatro y mientras exhalas puedes contar hasta seis. Comenzando por ahí está muy bien. La idea entonces es que incorporando esto puedas atender, observar y si en algún momento la mente se va, te enganchaste de algún pensamiento y te diste cuenta, pues bueno, si lo que estás haciendo es un ejercicio juiciosamente, nuevamente te traes con la mente a la atención de lo que estás haciendo. Así hasta que puedas completar mínimo tres minutos y puedas ir incorporando o extendiendo este tiempo en el día a día. Para poder hacer la respiración diafragmática o abdominal basta con que puedas poner las manos sobre tu abdomen para ser consciente de que lo estás expandiendo mientras inhalas y que lo estás distensionando mientras exhalas. Así sería entonces que inhalas y cuentes hasta uno, dos, tres, cuatro y comiences a exhalar distensionando el abdomen y cuentes seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y vuelvas a comenzar. Y así sería algo muy sencillo que empiezas a hacer de manera fluida mientras estás observando lo que está sucediendo en tiempo real. Precisamente esto es lo que nos permite anclarnos en el momento presente. Te propongo entonces que hagamos el siguiente ejercicio. Ubícate, pon tu espalda recta pero relajada y simplemente pon tus manos sobre el abdomen. Vamos a contar hasta cuatro al inhalar y contar hasta seis al exhalar. Voy a repetir el ejercicio tres veces y ya luego tú puedes continuar. Si quieres puedes poner un temporizador con dos o tres minutos para la práctica y así tú puedas continuar a tu propio ritmo. Mientras inhalas expandes el abdomen. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala y distensiona. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhala, expande. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala y distensiona. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhala, expande. Uno, dos, tres, cuatro. Exhala y distensiona. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora continúa tú. Y recuerda siempre prestar atención a lo que está sucediendo en ese momento. Cuáles son las sensaciones que estás percibiendo al respirar. Bueno, cuéntanos cómo te fue con los ejercicios. Espero que hayan sido de utilidad. Te invito a que busques nuestro tema, nuestro curso de Mindfulness, como te decía, tanto virtual como ahora presencial. Puedes disfrutar de él y de muchos otros temas que tenemos en el área de bienestar y armonía. Bueno, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión.